Alvarado, Hugo González, Orbelín, el señor Antuna, porque ya dejó de ser un joven Chepo, Fernando Navarro, Diego Tanto Santos, Diego Reyes, México está ahora recibiendo sus medallas de campeón de la Copa Oro. Así es, y bien merecido, porque hizo un muy buen segundo tiempo, creo que todavía pudo haber anteado el marcador y haber terminado con menos apuros, pero bueno, así es esto, usted tiene la contundencia, el que hace la diferencia en el marcador es el que se lleva la victoria. ¿Qué rescatas particularmente, olvidémonos de los juegos amistosos, qué rescatas de este equipo del Papa Martino en la Copa Oro? Lo importante, el haber ganado la Copa, porque todos los partidos que se hicieron, que se hicieron buenos, que si récords o no récords es uno de menos, la competencia hay que ganarla, y en la final la hicieron bien, la jugaron bien, soportaron el embate de Estados Unidos y ganaron el torneo, eso es muy importante. ¿Encontró un rival como Estados Unidos que jugó y dejó jugar? Sí, presionó, forzó a México, le dio opciones de gol, creo que el primer tipo fue mejor que México, y en el segundo tiempo, como me decía Marcelo, creo que se cansó un poco, dejó de presionar, no siguió la misma, y el cambio que hizo de Pizarro hacia el lado derecho y Antunas se lo despierto, hizo diferencia, porque Pizarro empezó a tener la pelota, empezó a ser más punzante, hizo jugadas de gol, y en esa encontraron con Jiménez y con Jonathan el gol que hizo la diferencia. Ahora sí, Marcelo, ahora la copa sí se toca, ¿no? Se mira y se toca. Después del partido se toca, se levanta, se van a celebrar, y la brinda, mira, lo que yo creo de este equipo de México, que tiene una generación nueva también, con los jovencitos, que tienen gran futuro para este equipo. Estamos esperando el momento cumbre, el momento culminante, este abrazo tiene que ser sensacional, sentido, cariñoso, porque de alguna forma me parece el tato, fue la gran apuesta de John DeLuisa. Sí, así es, y normalmente te sientes reconchortado con ese abrazo y con, sobre todo, ¿Eso no te gustó? ¿Se gustó? ¿Eso no te 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 gustó? De último, por una simple y sencilla razón, te agradece la otra medalla, y le corresponde la maravillosa distinción de poner el trofeo en todo lo alto. Llévatelo, le dicen de una vez. Están buscando el espacio. Ahí está guardado. Allá viene el trofeo. Lo besa. Busca el espacio. Necesita un lugar un poquito alto. Se acomoda junto a Nero. Ochoa. Máxico campeón de la Copa Oro. ¡No! 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 Es un momento indescriptible para jugadores, para el cuerpo técnico, para directivos, y aunque no lo crean, Chepo, es un gran momento también para la afición mexicana. No, desde luego que sí. Sobre todo, fue la gente que se dejó venir al estadio para ver el espectáculo. Sabe muy agradecida con el espectáculo y con el truco de México, porque es una gran mayoría del público mexicano. Y aparte compras crédito, Marcelo, porque México tenía siete títulos, en Estados Unidos seis. Hoy México se despega, tiene, digámoslo así, un crédito, un colchón de dos tonteros más. Eso que sí, eso lo tiene, y la verdad, mira, estos partidos me encantan, la afición le encanta, acá en Estados Unidos y en México le encantan partidos así, porque es un gran clásico, por Estados Unidos y también México. Javier, mira, ese creo que el cortitito, también los dos rojos, y el momento tiene que tener un poquito más fuerte. Javier dice, vamos a repartir, lo vamos a darse con tanto maldito. Y esta tendrá que ser una imagen sensacional. El capital, diciéndole al técnico, tenemos cuatro partidos amistosos, seis de esta Copa Toro, hemos entendido tanto tu sistema, sabemos lo que quieres, estamos contigo, el trofeo es hoy más que nunca, es tuyo, trata, debe de ser muy valioso para uno como técnico recibir esto, de parte de tus dirigidos. Sí, desde luego, es una recompensa, reconocimiento de tu grupo, abajo, a todo, y también el valor. Ahí está gallando, Hugo González, con Raúl Jiménez. Préstamela, préstamela, dice Orbelín Pinera. Es una buena, es una buena forma de empezar el camino, ya no digamos de empezar el año, porque ya estamos prácticamente en el séptimo mes del mismo, pero es una buena forma, alentadora, de abrir un proceso, en el caso del equipo mexicano, con un técnico como Martín. Desde luego que sí, lo comentaba muy fácilmente, que todos los partidos de preparación, de que se llegan, y se pura bien, ¿no? Alguien coronado en el gobierno, importante que es, por el momento de...